ya lo que mi gente aquí es de ángel se me envió un nuevo vídeo mi gente no sé si la luz me delata pero vamos a hacer drifting en un camión de bomberos mi gente se escucha difícil se escucha de todo pero es de ángel lo más duro mi gente ya ustedes saben like y suscribirse a este vídeo si le gusta y si este vídeo llega así en like subiremos drifting con un camión escolar así que vamos allá con un camión escolar Gracias por ver el video.